El Instituto Nacional de Antropología e Historia está a cargo de la restauración de las pinturas de caballete provenientes de la Capilla de Santa María de la Asunción, dañadas durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Las obras enviadas a la Ciudad de México para ser atendidas por expertos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural son la Asunción de María, la Adoración de los Pastores y los Desposorios de la Virgen, además de cinco medallones con escenas de pastores y fragmentos de la pequeña Puerta del Sagrario que tiene pintado el rostro de Cristo. La restauración estará a cargo de los especialistas Irlanda Fragoso Calderas, directora de Conservación e Investigación, y María Cristina Noguera Reyes, responsable del Taller de Pintura de Caballete. El valor de las pinturas para la comunidad de Ocuilán de Arteaga es de gran importancia, ya que éstas se encontraban en el altar dedicado a la Virgen. Los especialistas trabajan en corregir el plano de cada una de las obras y atender las arrugas causadas por el siniestro. A su vez, coincidieron en la importancia de intervenir las piezas, toda vez que sus habitantes querían empezar a restaurarlas por la desolación que les causó la pérdida de su capilla y sus imágenes. El equipo de especialistas de Lina comentó que las labores de restauración de los inmuebles concluirán a finales de este año, fecha en la que se reintegrará Notimex.